... Lo primero de todo, evidentemente, agradecer esta mañana aquí la presencia de mis compañeros y responsables... ...de Educación del Gobierno de Extremadura, César Díez Solís, Secretario General de la Consejería de Educación... ...de la Consejería de Educación y Cultura, María de los Ángeles Rivero, la Directora General de Personal... ...docente del Gobierno de Extremadura, de la misma consejería, y Pilar Pérez, la Directora Provincial de Educación. Les puedo decir que se ha iniciado, como decía nuestro alcalde, con absoluta y total normalidad. Para que no haya ningún alumno que dependa de qué navaja se sustituya o no para poder tener su profesor. Limpia su apostolado visitando a sacerdotes y legos católicos presideros en la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!